¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Pues les traigo un bonito maquillaje, un maquillaje para ir de antro. La verdad siempre la cámara nunca le hace justicia a mis maquillajes, pero la verdad se ven súper padres. Entonces, brilla muy bonito esta hojuela que está súper padre y aparte estoy utilizando unos pupilentes súper padres que se ven naturales, que es de la marca Deep Eyes. Abajo en la cajita de descripción te estaré dejando el link de su Instagram por si quieres adquirir los tuyos, que la verdad a mí este color me fascinó. Ahora sí, chicas, empecemos con el tutorial para que veas cómo lo realicé. Y bueno, chicas, para empezar ahora sí con este maquillaje, la verdad estos tonos van a ser súper prácticos y rápidos. Nada más es como un degradé de colores y estaré utilizando para primer tono de transición este color que acabo de señalar. Ya saben, de mi cuenca hacia arriba, con movimientos circulares, difuminar y difuminar. Para segundo tono de transición estaré utilizando este color que es como un rosita fuerte y lo estaré colocando en mi mera cuenca. Recuerden, chicas, no perder el primer tono, que obviamente esto hará que se haga el degradé. Ahora, para tercero y último, vamos a poner este moradito y este nada más lo hacer en mi párpado móvil y lo vamos a concentrar ahí y obviamente tratándolo de difuminar con el segundo color. Obviamente, igual les digo, sin perder los demás colores. Ahora, chicas, el protagonista de este hermoso maquillaje son estas hojuelas y este pegamento de glitter que la verdad están súper padres. Estas hojuelas son de la marca Beauty Creation y bueno, para pegar esto vamos a estar utilizando este pegamento de NYX que la verdad está súper padre. A mí me encanta, ya saben que lo he utilizado varias veces y lo vamos a colocar con la yema de nuestros dedos y con ayuda de una brocha sintética vamos a estar pegando hojuelas. Sí les recomiendo, chicas, que sean poquitas hojuelas porque obviamente como son hojuelas grandes puede que nos lastimemos nuestro párpado o simplemente no podamos abrir y cerrar el ojo como tal. Así, chicas, que procuren aplicar poquitas hojuelas en su párpado móvil. Ahora, chicas, como ya preparé mi rostro, ahora vamos a terminar en los ojos y estaré colocando los dos primeros tonos de transición abajo y recuerden muy bien difuminar. Ahora, chicas, estaré colocando este iluminador que es de la marca Beauty Creation y lo estaré colocando en el lagrimal para darle un toque extra y brillantesco a este maquillaje. Y ahora sí, chicas, viene lo bueno, estas lindas pestañas que son igual de la marca Deep Eyes. Abajo te estaré dejando el link, igual por si quieres adquirir ya sea pestañas o pupilentes de esta marca que la verdad están súper padres. Y bueno, chicas, lo voy a pegar con pegamento blanco o transparente. Ahora sí, chicas, ya para terminar en los ojos estaré colocando esta máscara de pestañas que la verdad es una de mis favoritas, que es de la marca Vogue, que la verdad te alarga bastante las pestañas y me gusta más utilizarla en las pestañas inferiores porque te las deja súper bonitas. Y ya para terminar estaré colocando este labial que es uno de los más recientes lanzamientos de NYX, que es la verdad está súper bonito, que es como tipo glitter. Y este maquillaje ya está terminado y listas para irnos de antro. Espero que este maquillaje les haya gustado, chicas. Nos vemos. Bye, bye.